Más de 1.200 árboles fueron derribados clandestinamente en los predios de la comunidad de San Nicolás Tarimoro, perteneciente al municipio de Cengio, a sólo un kilómetro del Santuario de la Mariposa Monarca, en la Sierra Chincua. Habitantes del lugar estiman que los daños ascienden a más de 14 millones de pesos. Hasta ahorita ya van 1.200 árboles, creo, lo que va más o menos de la cortación que va. Porque faltan muchos, por ejemplo, muchos troncos están perdidos entre el desperdicio que hay y todo. Hay mucho desperdicio todavía, entonces hay muchos troncos que están perdidos allí, entre esa madera allí. La detención de los seis talamontes y la recuperación de los camiones se llevó a cabo tras la denuncia de los propios vecinos del lugar, que afirmaron que dichas personas ya tenían más de tres meses bajando de cinco a ocho camiones cargados con madera diariamente. Este bosque es, ¿cómo se llama? Era el mejor bosque que estaba dentro del municipio. No es justo de que, nosotros conservamos, yo siempre he sido 100% ecologista, esa planta me da lástima cortar un árbol verde y no lo he cortado. Reconocen que por temor no denunciaban ya que estaban amenazados de muerte. Pues sí sabíamos, pero pues, ¿qué se decía nosotros? O sea, hubo denuncias, yo no hice denuncia. Yo hice denuncia muy antes, cuando nos empezaron a robar como nueve árboles. Tengo copias, tengo una copia del acta que se levantó con el síndico del municipio de Cenguevo, pero de ahí lejale pararlo. Aunque ya se hicieron estas detenciones, el responsable de vender la madera no ha sido detenido, que a decir de los afectados, es un servidor público que está ubicado y que radica en la misma comunidad de San Nicolás Tarimoro. Pues desde el 9 de diciembre se empezó ya a tumbar la madera y pues ahora sí que se metieron por medio de que de marca, pero pues ya después se fueron a lo libre así a tumbar parejo y ya se fue la tala de no detenerse. Y pues no podíamos hacer nada porque estábamos amenazados. Mucha gente le amenazaba que el que hablara lo iban a levantar o que contra su familia, cualquier cosa. Pues francamente la gente no tenía miedo, estábamos espantados, toda la gente espantada, no quería hacer nada. Estos hechos llevaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar un conteo de la afectación forestal. Sin embargo, los lugareños se quejan de que no ha sido un trabajo minucioso. Con información de Enrique Vilchis, informa Cuasar TV.